Sí, tenemos que estar todos unidos, ha sido una derrotadura para nosotros, pero tenemos que mirarnos todos a la cara y unirnos, sabiendo que tenemos el partido del Bernabéu, que tenemos que ganar por nosotros y por nuestra afición. Nos jugamos todos y creo que la temporada también, así que tenemos que dar todo por nosotros, como te digo, por la afición, por nuestra familia, y sobre todo por Real Madrid, que nunca se rinde. Son cosas que pueden pasar en el juego, que también te puedes equipar, no es por comparar, pero el otro día en el Camp Nou hicimos un gran partido. Este partido es otro completamente diferente, porque ellos también son un gran equipo, aquí con esta afición también que tienen, un campo difícil. Como te digo, tenemos que mirarnos todos a la cara, estar más que nunca unidos, somos un equipo y todos ganamos y todos perdemos. No, yo creo que es un problema de actitud, no, creo que es un problema de concentración, creo que tenemos que salir más concentrados. Opinión mía, no critico jamás a ningún compañero mío, ni al equipo, pero creo que es una crítica constructiva, que también tenemos que hablarnos todos en el vestuario, como hemos hecho y haremos estos días. Y lo positivo que saco, que tenemos una oportunidad todavía, no estamos fuera, creo que queda un partido en el Bernabéu donde tenemos que dar todo y donde vamos a dar el máximo cada uno. Que el partido de vuelta vamos a dar todo, como he estado diciendo, por ellos y por nosotros. ¡Gracias!